La Secretaría de Desarrollo Social anunció que ante el descubrimiento de varias irregularidades en el programa de adultos mayores, decidió suspender a 493 promotores sociales en el ejercicio de sus funciones, a fin de permitir las investigaciones pertinentes sin poner en riesgo la adecuada ejecución del sistema. A unas horas de asumir la dirección de la difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi designa al cineasta Armando Casas como director de TV UNAM y al escritor Benito Taibo como titular de Radio UNAM. El director general del Seguro Social, Miquel Arriola, presenta los principales avances y retos en materia financiera, médica y tecnológica del instituto y anuncia que una de las prioridades es poner en marcha en 2017 un nuevo modelo de prevención. En un atentado en Nigeria, dos mujeres cargadas de explosivos los hacen detonar en un mercado de la ciudad de Madagali, con un saldo de al menos 30 personas muertas y 67 heridas.